Buenos días, mi nombre es Pablo Felipe García, actualmente soy coordinador nacional del programa de filosofía. Voy a presentar en este momento una ponencia. Ante todo quiero agradecer a todos y a todas por acompañarnos a este espacio tan importante. Bueno, esta ponencia tiene como título de los teatros del horror a las nuevas monstruosidades, exhibiciones indecentes de la carne contemporánea. Cabe reseñar que esta investigación la he venido teniendo desde hace más o menos un año en el marco del grupo de investigación de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, ETOS. Bueno, tengo un epígrafe que dice Hay que reinventar la anatomía. Antonín Artot. Resumen. Esta ponencia explora las diferentes construcciones simbólicas del cuerpo contemporáneo, a partir del análisis de las distintas producciones discursivas de la ideología neoliberal. Para esto, se examinará la imagen como economía libidinal, Lyotard, centrándonos en la consolidación del deseo como dispositivo de flujo. Para poder comprender tal relación, tomaremos el fundamento teórico del cuerpo en Foucault y Batei, y lo articularemos a la noción de cuerpo máquina y cuerpo monstruosidad. Expuestos en la obra cinematográfica de David Cronenberg, David Lynch, y la obra plástica de Stellar, Ligia Clark, Orland y Bruce Newman, y en las ideas de sufrimiento, castigo y redención involucrados en los ritos judeocristianos. Bueno, entonces, es importante reseñar que la manera en que está escrita la ponencia tiene varias formas en la cual se exhibe. Una es una especie de, llamémoslo, poesía filosófica o prosa filosófica en la cual está involucrada cierta resonancia poética. Entonces, he tratado de jugar con el lenguaje para hacer del texto algo más agradable. Posteriormente, sí vamos a ver un texto mucho más filosófico. Bueno, la primera parte se llama Confesiones de un cuerpo frente al espejo. Apresuraré a silenciar el secreto que despierta mis palabras, inmiscuir mi presencia en la llanura continua de un desvelo trágico y sombreado que, vestido de silencio, irrumpe cálidamente en la ingravidez de la noche y el sueño. Compuse ante un espejo roto la sensatez que provocan mis palabras al vacío. Traduje del lenguaje de lenguas perdidas mi nombre, sin la necesidad de verle para saberme perdido. Supuse presenciar mi muerte, detener en un minuto eterno la vida de mí mismo para colocarme a la altura de los que ríen, mientras sendos adornos dispuestos a sus cuerpos los vinculan al olvido. Seduje cautivamente al desdén solitario que se esconde en la penumbra. Reduje a un solo integrante los demonios que disputan la carne, que atizada en las calles, llora para así consolar sus lágrimas. Robé a mi sombra los secretos más herméticos de la alquimia. Experimenté con ellos las transmutaciones más convexas y sensuales. Formé un ejército inconcluso de soledades al transformar la sonrisa en llanto. Duré cinco días y mil noches observando mi rostro, para darme cuenta al final que me hacen falta ojos y dedos para contar. Repetí canciones sin siquiera pronunciarlas. Recité poemas sin siquiera conocerlos. Anuncié mi muerte sin siquiera ser profeta. Aún más, sin siquiera padecerla. Emprendí cruzadas anónimas con intención de condenar la incredulidad que despierta el mito. Satisfíse al máximo mis pasiones más oníricas. Claudiqué, conjuré, deserté. Disentí, evadí, impedí. Recorrí tormentas sagradas bañadas por soles celestes y oscuros, que enigmáticamente sacrificaban sus cuerpos en torno a ritos profanos de religiones arcanas y dioses atávicos. Recreé la negromancia en Persia. Integré las ordealías del siglo VI. Involucré la exomologesis en la aventura de la carne. Presencié la maldición de Jacques de Molay pronunció a sus verdugos Guillermo de Nogaret, el papa Clemente V y Felipe IV y sus posteriores muertes. Descubrí los mapas de Piri Reis dentro de una botella de vino barato. Frecuenté a la condesa Ercebeva Tori y sus banquetes de sangre y belleza. Mitigué el dolor físico de Joseph Karim Merrick y su síndrome de Proteus. Hice parte de los cursos que Foucault pronunció alrededor de la parecía, los anormales y la biopolítica. Viví encerrado en la ecuación de Einstein. Serví de modelo a Munch. Bajé a Nerval del faro en que había colgado su cuerpo. Me interné en la espesura de los bosques de Saint-Nom, La Brechette, Juntabatei, Klusowski y Calois para sacrificar en honor del dios acéfalo a un iniciado interesado en ser decapitado por mi puñal. Lloré al cerciorarme de mi ausencia. Se cierra mi voz para silenciar el secreto de que despiertan mis palabras. Cálidamente la ingravidez de mi sueño y la noche reflejan en el espejo roto la insensatez que muestra mi rostro, íntegramente fusionado a la viscosidad orgánica de la que hago parte y que hace presencia. Una monstruosidad epidérmica saturada de sudor ocre y hendidores anales acompañadas por protuberancias falofreudianas que esgrimen pequeñas epopeyas personales por medio de monótonos movimientos neurótico-neuronales y épicas victorias seminales de siete minutos, a veces metos. Respiración lenta y pausada, plexo solar alineado, cabello corto, medianamente ondulado, ojo perezoso, casi oscuro, mandíbula fuerte adornada por una espesa, abandonada y mal recortada barba negra, hombros anchos que exhiben exceso de vanidad y problemas de inseguridad, brazos caóticamente tatuados, uñas rotas recortadas por un tercero, ego impío y superyo frustrado, desmorena, imaginación limitada, de personalidad indecisa, suicida inconcluso, poeta que no escribe, amante de muchas, enamorado de ninguna, portador de pírricas victorias no victorianas, coleccionista de cicatrices, propias y ajenas, accidentalmente nacido vivo, asesino de almas, domador de polillas, cuerpo, suelo cuerpo. Segunda parte, el cuerpo neonatal y la máquina fáctica. La evolución biológica del cuerpo ha trastabillado frente a la embriaguez metálica del seibor. El gran gesto de la máquina y su porno teatralización ha colonizado la carne, inoculado el deseo, manufacturado la satisfacción. Los cuerpos han perdido sus sombras y sus propios cadáveres, dejando de habitar el prostíbulo y la iglesia, el salón de baile y la mazmorra. Hijos del metal, expuestos por la gran madre fálica y famélica que con su traje sadomasoquista de monja histérica perpetúa la sincronicidad del rito atávico, el culto al padre, a la redención y a la alienación. Stalin deviene alienígena, alienígena deviene ella ve. Puede decirse de las sociedades actuales que son, ante todo, un complejo mecanismo homogéneo, compuesto por pequeñas unidades, unidades orgánicas, ser humano, físicas, tecnología e ideológicas, que tienden a unificar esfuerzos para consolidar el movimiento práctico del sistema social. Cada unidad tendría, por lo tanto, propiedades intrínsecas, film maquínico, de las que derivan sus movimientos, sus posiciones, piezas codificadas que permiten la reproducción uniforme de la maquinaria. Un mundo consolidado bajo la normatividad que se autodeterminaría como máxima expresión de la civilización humana. Este complejo macrocosmos se presenta así como simulacro de un mundo perdido, copia de un vasto legado metafísico que se extiende a nivel histórico y material. De acuerdo a Deleuze y Guattari, se trata de, comillas, un modelo ileomórfico que implica a la vez una forma organizada para la materia y una materia preparada para la forma, cierro comillas. Tres soportes concretos se instituyen así como triedro filogenético. Ilustración, democracia y ciencia utilizan discursos mesiánicos que permiten la cohesión de la civilización y la idea de una naturaleza humana. El individuo no sabe lo que pasa. La poderosa máquina social se encarga por medio de dispositivos de sumirlo en un estado de anestesia en el que todas las ideas perjudiciales tienden a ser excluidas. Esto es de Marcuse. El mundo de la realidad determina la eliminación del hombre como individualidad, como organismo biológico, dando así paso al hombre sujeto, que, comillas, es sin duda el átomo ficticio de una representación ideológica de la sociedad, pero es también una realidad fabricada por esa tecnología específica del poder que se llama disciplina. Esto es de Foucault. El éxito de las sociedades modernas se debe, a partir de las instituciones, culturas de comunidad y convicción y a la vez de represión, a la legalización de las normas de la vida social y moral. El término social se refiere a que el sistema funcional es regulado por normas abstractas, establecidas por escritas, escritura disciplinaria y aplicables a todos los miembros de una sociedad. La moralización corresponde a un intento por resolver problemas éticos concretos que se presentan en esferas de acción individual. Tanto la legalización como la moralización crean condiciones propicias para una perpetuación sistemática que, como proyecto universalista de civilización, descansa sobre el optimismo ritualizado de un progreso tecnológico ineluctable. Los hábitos de sentido son constantemente reforzados por las instituciones, estamentos cuya obligación principal es la de generar en el sujeto un consumo y producción de saberes. Estas han secretado una maquinaria de control que ha funcionado como un microscopio de la conducta. Las divisiones tenuas y analíticas que han realizado han llegado a formar un entorno a los hombres, un aparato de observación, de registro y de encauzamiento de las conductas. Esto es de Foucault. Pequeños teatros de vigilancia se erigen sobre los espacios. La prisión, la escuela, la clínica se constituyen y organizan sujetos maquinizados y capturados por diagramas racionalizados, administración de los individuos. Toda una carga discursiva que someta al cuerpo, los gestos, los comportamientos, las conductas, las actitudes a una red de observación continua que incrementan económicamente las fuerzas del cuerpo. El ser humano es fuerza útil cuando es a la vez cuerpo productivo y cuerpo sometido. El espacio viene a ser para las sociedades contemporáneas una física o anatomía de poder, una complejidad arquitectónica cuya organización geométrica va desde las grandes estrategias geopolíticas hasta las pequeñas tácticas de hábitat. Toda una historia de los espacios, de las regulaciones de sentido, de las formas de adoctrinamiento, como las que se procura asegurar que el pensamiento y las acciones de los individuos se ciñan a las normas básicas de la sociedad. Si los individuos están satisfechos hasta el punto de sentirse felices con los bienes y servicios que les entrega la administración, abro comillas, porque han de insistir en instituciones diferentes para una producción diferente de bienes y servicios diferentes. Y si los individuos están precondicionados de tal modo que los bienes que producen satisfacción también incluyen pensamientos, sentimientos, aspiraciones, ¿por qué han de querer pensar, sentir e imaginar por sí mismos? Esto es de Marcuse. La regulación de los espacios encuentra su máxima expresión en el panoptismo, teoría de los observatorios, y en el espaciómeno, cada uno tratándolo de diferente manera. Mientras que el primero utiliza la mediación de la mirada, el otro se encarga del hombre a través de la consolidación de la imagen. La teoría del observatorio es, ante todo, un juego de las miradas, cosificación, comillas, basta una mirada, una mirada que vigile y que cada uno sintiéndole pesar sobre sí, termina por interiorizarlo. Hasta el punto de vigilarse a sí mismo, cada uno ejercerá esta vigilancia sobre y contra sí mismo. Bueno, no voy a hacer el resumen que hace Bentham y que lo retoma Foucault acerca de qué es el panóptico para aprovechar el tiempo. Muchas consecuencias derivan de lo anterior. El panoptismo debe ser entendido como teatralidad poliforme en lo que cada actor está solo, perfectamente individualizado y constantemente visible. Una estructura arquitectónica que crea y sostiene relaciones de poder independiente de aquel que la ejerce. Un carnaval apócrifo que se inserta en el cuerpo, ser consciente que se es vigilado, para convertirse en principio de autosemetimiento. Es necesario resaltar que el panoptismo, como estatus quo de visibilidad y administración, se fundamenta en el edificio, aparatos de encierro que giran generalmente en torno al cuerpo, a la sumisión del cuerpo, escuelas, cárceles, hospitales, lugares de trabajo, extensiones de control que se crean y timan por la sociedad. Su carácter evangelizador es reconocido por el sujeto. El espacio homeno, como capilaridad de control social, carece de ladrillos. Es una arquitectura ideológica que ya no se centra en la mirada, sino más bien en el inconsciente. Nuevos dispositivos sobrecodificados invaden el cuerpo. La realidad tecnológica despliega sobre el hombre una ideología anti-intelectual que le impide verse a sí mismo. La gente se reconoce en la mercancía, encuentra su alma en su automóvil, en sus aparatos de alta fidelidad, su casa, su equipo de cocina. El mecanismo que lo une al individuo a la sociedad ha cambiado y el control social se ha incrustado en la nueva necesidad que ha producido. Marcus. Mientras el panoptismo necesita de la estructura física para demostrar su capacidad de dominación frente al cuerpo, el espacio homeno solo necesita el cuerpo, como medio para someter el cuerpo. El espacio homeno es un circuito cerrado con instalaciones vía ósmosis que conectan los cuerpos a un campus o región, en el cual, dependiendo de la información que genere, o más bien que secrete, posibilita el movimiento armónico del cuerpo. La sociedad se convierte en un gran salón de baile en la que los cuerpos danzan cadenciosamente el compás de ritmos emitidos por un gran ordenador. La inserción social de esta nueva anatomía de represión se da gracias a la simbiosis mecánica de la imagen como proyección estereotipada. Los media aparecen como extensión del sistema productivo y procreador, que determina modos de comportamiento favorables. Un juego mimético que otorga a todos los movimientos humanos una génesis ya constituida políticamente por un aparato ideológico o mercantilista. El cuerpo se presenta como mercancía, un producto que se inserta en el mercado y que tiene como base reguladora la moda. La cruzada mediática lleva consigo un ideal de hombre y mujer nuevo, el hombre conforme y uniforme. Esto es de Michel Foucault. Es así como el espacio menos se extiende por todos los pliegues del organismo humano, conectando hilos de referencia desde la matriz hasta el cerebro, desde el generador de información hasta el cuerpo administrado que responde a una serie de estímulos. El individuo se mueve en el espacio como marioneta en el escenario, reproduciendo la rostridad del titiritero. El espacio menos es la convergencia de las manos, no sólo del titiritero que mueven y crean, sino también del público que halaga y legitima. Es la totalidad de un mundo sincronizado, abdóminos delgados, ideologías clasificadas, paquetes culturales que se venden a un único precio, la pérdida de la libertad de aquel espíritu griego que nos enseñó a tener conciencia de sí. Frente a esta distribución del hombre en espacios cerrados, sedentarismo especializado, aparece la figura nomadológica del espacio erotizado, erótopos, el cual, comillas, sólo está marcado por los trazos que se borran y se desplazan como el trayecto de lesiguatari. Un espacio sin lugar que se funda con la aparición del cuerpo desobrado, la nueva carne, diseminado e infiel. Si en el espaciómeno y el panoptismo el cuerpo era modelado por el espacio y la imagen, en el erótopos es el cuerpo el que deforma. Las conexiones se rompen y la matriz se desconfigura. La acción libre rompe el encanto al que ha sido expuesto el mundo, gran rechazo, dotando de una postura transhistórica que revitaliza la vida, una posibilidad, una mutación. Desandemos nuestros pasos. Hemos dicho que el espacio erotizado carece de lugar, no es una estructura física montada sobre el espacio que reorganiza el comportamiento humano, panoptismo, ni tampoco es un complejo ideológico que permite la movilidad del hombre en el espacio, espaciómeno. Él es fugacidad de sentido que le otorga al cuerpo ausencia de sí, olvido, desarraigo del ser humano frente al ser humano. El erótopos está ocupado por acontecimientos o exeidades, mucho más que por cosas formadas o percibidas. Un espacio de afectos que no se sitúa en ninguna parte y que facilita la aparición de esos otros espacios. Es carencia de signos. El arma deja de ser representación de guerra para devenir representación de paz, monumento al trabajo. Es el otro lado de una psique, Foucault, que permite desprenderse de sí mismo para no tener rostro o para convertirse en alguien distinto a quien se es. Esos otros espacios son ante todo provocación. La sociedad, mitosis, el ser humano mitigado. Tengo también un epígrafe de Jorge Heimer. La convivencia de los hombres, es decir, de la sociedad, es posible sólo gracias al sometimiento de los individuos. En el concepto de sociedad coexisten multitud de aspectos que permiten su definición y movimientos. Individuos, sujetos, división de trabajo, instituciones, hacen factible fabricar toda una cosmología de interacciones que posibilitan no solamente su sentamiento, sino también su existencia. Partiendo de esto, podemos decir que la sociedad es una compleja máquina que funciona gracias a la unificación y el buen uso de sus partes. El ser humano se muestra en su naturaleza externa e interna, dentro de una especie de contextura interhumana, en la cual todos dependen de todos, en la cual el todo subsiste gracias a la unidad de las funciones asumidas por los copartícipes, a cada uno de los cuales, por principio, se le asigna una función y donde los individuos a su vez son determinados por la pertenencia al contexto en su totalidad. Esto es de Adorno y Holheimer. Es importante señalar que si la sociedad está dada por la convivencia, el cara a cara, es gracias a los puntos de encuentro, entendido como el motor de engranaje social, ya que su complejidad política conlleva todo un discurso de sociabilidad encaminada a la realización de las potencialidades humanas. Marcuse. Es así como cada una de las unidades funcionales estaría determinada por el flujo continuo de las sensaciones de las necesidades, con las que el trabajo y su división sería el copartícipe de dicha funcionalidad, al instituirse como medio integral, conducente a una compatibilidad humana. Dicha compatibilidad carece de sentido en tanto que el individuo sea entendido como un organismo biológico, inserto dentro del principio de placer, dimensión psíquica que abarca los más viejos procesos primarios, los residuos de una fase de desarrollo en la cual eran la única clase de proceso mental, en la que el ser humano, por sus valores instintivos buscaba la satisfacción inmediata, el placer, el gozo, la receptividad que permitía toda una ausencia de represión. En consecuencia, el estado primario de la psiquis humana descarga todo un aparato anímico dentro de la liberación del deseo, determinando así al mundo en su fase instintiva y atemporal, que, según Freud, permite la disminución del malestar o el dolor, a la ausencia de tensión, es decir, de liberación de una concentración o libido. Este principio de placer impide la interacción de los seres humanos, haciendo de cada quien un organismo aislado, carente de afectividad frente al otro, motivo por el cual permanecía del ser humano en pleno estado comprometido frente al planeta. Tales circunstancias obligaron al ser humano a constituir núcleos microsociales que facilitaran la integración en hordas o clanes, grupos que permitían al individuo dar satisfacción a aquellas necesidades que sólo podían suplirse con la ayuda del otro. Estas sociedades primitivas se establecen gracias a los mitos y los rituales, una peculiar relación entre el pasado y presente que permitía al ser humano una superación de su condición animal. La comunidad del mito es, de esta manera, la ausencia de la humanidad hacia sí misma, la ascensión de la humanidad hacia sí misma. Comillas. El mito comunica lo común. El ser humano de lo común revela o relata, al mismo tiempo, en consecuencia, que cada una de las relaciones revela la comunidad a sí misma y la funda. Es siempre el mito de la comunidad, es decir, que siempre el mito de la comunión, voz de varios, capaz de inventar y compartir el mito. Esto es de Jean-Luc Nancy. Con la instauración del mito como posibilidad de encuentro entre el ser humano, el mundo y los dioses, se crea una economía interhumana, una unión arcaica con la naturaleza que genera una mutación del espacio en que el ser humano instaura una protonormatividad, orientada a la constitución de sectores tópicos relacionados con la funcionalidad interhumana, concebida en el ámbito de la vida como matizada por un principio de división del trabajo, propiciando por la necesidad de satisfacción de los aparatos primarios, como la alimentación, el vestido y la habitación, y la aparición de discursos estéticos y espirituales establecidos con el fin de encauzar el comportamiento de la comunidad. Esta concepción determina al mito como el primer ente institucional, en tanto razón de que su eficacia radica en la cuantificación de las transformaciones del espíritu del ser humano, como esto se consolida una fase decisiva de la evolución de las sociedades, comillas, ya que se da el paso del mito a la historia, Legoff. En tales circunstancias, la importancia del mito como institución se ve reflejada en su carácter normativo, una ortopedia social que propende por el mantenimiento de un orden que busca agradar a los dioses y por donde apaciguar la furia divina. El principio de placer es relegado por el principio de realidad, principio que se consolida como soporte de una estructura mental nueva, que da paso a organizaciones racionales, permitiéndole así distinguir entre lo bueno, lo malo, lo verdadero, lo falso, lo útil y lo nocivo. Comillas. El principio de la realidad invalida el principio de placer. El hombre aprende a sustituir el placer momentáneo e incierto e indestructible por el placer retardado, restringido, pero seguro. Marcus. El nacimiento de la represión va de la mano con el surgimiento del mito como institución disciplinar. De acuerdo con Freud, la historia de la humanidad es la historia de su represión. Toda esta constelación mítico-institucional inaugura en el cuerpo nuevas formas de relación consigo mismo, sus dioses y sus hombres. Una anatomía social inserta en la naciente esfera psíquica de sociabilidad, que pretende ambientar códigos orientados a estimular respuestas acordes con el discurso de causalidad divina, permitiendo de esta manera la circunscripción o no a una comunidad de socios. Aparastos puestos en escena, andamiajes gobernados por la danza, la máscara, el fuego y el sacrificio circundan en el espacio. Las funciones míticas de unir y recuperar salvaguardan cada borde, cada pliegue del cuerpo. El cuerpo míticado franquea lo biológico para alcanzar lo administrado. El surgimiento del sujeto aparece con los cantos elevados al Dios, organismos organizados como secuencias temáticas de sentidos y que hacen de ese cuerpo una realización en contraposición a la satisfacción de los instintos de la vida, ananque. De esta manera, las antiguas sociedades se abran hacia el exterior mediante la expansión política e ideológica de sus dioses. Con el avance de los imperios avanza también esta compleja máquina de adoctrinamiento, ya más constituida y protegida. La religión guarda en su seno el mito, pero le da un nuevo matiz. Ahora lo económico hace parte también de esta esfera de control. Comillas. La unidad del colectivo manipulado consiste en la negación de cada individuo singular, Adorno y Jorgeimer. Es por ello que alrededor del ser humano se crea una red compuesta por diferentes nudos que atan de manera indisociable la conciencia individual con la conciencia colectiva. El ser humano se desvincula de sí mismo para aparecer en los terrenos de la convicción, la legalización de las normas y el consumo de producción de saberes. Lo económico se mimetiza en el ámbito religioso. El humano se instituye en una biosfera registrada por la moral y regida por lo monetario. La realidad social propicia de este momento articula la salvación con la pobreza. El diezmo aparece como nuevo mecanismo para disipar las culpas y así alcanzar la sociedad ideal, la eternidad de los cielos. Esta evidencia económico-moral descubre en el saber religioso una técnica pensada para modificar a los individuos, Foucault. Bajo el mando de una nueva lógica del lenguaje, tanto escrita como hablada, se busca evangelizar cuerpos e introyectar en ellos el aspecto histórico de una génesis. Comillas, el hombre no es sociable por naturaleza, sino que llega a serlo por educación, Adorno y Jorgeimer. Siendo esta una nueva manera de control, siendo esta manera controlada y estable de modificar espíritus, ya que con la utilización de dispositivos se están construyendo múltiples significaciones de la experiencia y de las acciones humanas, pero siempre dirigiendo su atención hacia el objeto intencional, que se haya constituido en torno a un campo temático delimitado por las relaciones de poder existentes entre el individuo y la máquina productora de saber, de religión. Comillas, el poder produce la realidad e incita y estimula para construir, modelar y producir los individuos en su docilidad y utilidad. Tras la aparición de este discurso teórico se crea una envoltura en torno al cuerpo. El ser humano es separado de la naturaleza por su relación íntima con la divinidad. El libre albedrío le concede la pseudo libertad de disponer de su cuerpo institucionalizado, normativizado. Con esto se presenta una forma más compleja de conciencia, que no exige de manera independiente, ya que siempre tiene un punto de referencia. La exomologesis como ritual de reconocimiento de sí mismo, en calidad de pecado y penitente, marcan el individuo no solo en su piel, sino también en su alma, acto por el cual el penitente es castigado y se castiga a sí mismo. Comillas, el pecador solicita su penitencia. Foucault. A la vinculación del ser humano a esta sociedad teocrática se une el surgimiento de otras formas de reconocimiento al ser humano, al ser parte del juego discursivo entre lo enunciable y lo visible. La esencia del ser humano se tamiza y se ata, surgiendo así como sujeto. El ser como presencia es pensado en relación con el sujeto. El yo ha pasado a ser fábulo, una ficción, un juego de palabras. Ha dejado totalmente de pensar, de sentir y querer. Nietzsche. Un yo entendido en términos de causa y que encuentra en la imagen del penitente la razón del ser, de su existencia estéril e inmutable, perpleja y disipada. La floreciente sociedad teocrática cuida a las almas por medio del castigo del cuerpo. Así pues, el nivel diagramático de dicha convivencia social constituye cuerpos, cosas, objetos que pasan a formar parte de los sistemas físicos de los organismos y de las organizaciones. Una estructura soportada en la relación poder-saber detentada por la religión y que hace de sus formas discursivas el áctomo ficticio de la interacción y cohesión humana. Esta relación poder-saber detentada por la religión encuentra en el mecanismo de la exclusión el elemento primordial para la purificación del medio social. Comillas, el cuerpo está directamente inmerso en un campo político, Foucault. Un saber, unas técnicas, un agenciamiento que entrelazan el discurso de la salvación con la purificación de la carne, por medio de una estrategia de castigo. El alma entra en escena para vincularse a los procesos de sociabilidad mediante un simulacro histórico, involucrando el mito y representado por la teología católica. La teatralidad de la iglesia, en su región más oscura del campo político, dibuja un modelo para armar que hace del portador un cuerpo culpable y, por ende, castigable. Sin embargo, la realidad del alma no se deriva de su ilusión etérea o de un efecto ideológico. Existe en una esfera que está produciendo permanentemente entorno en la superficie y en el interior del cuerpo por el funcionamiento del poder. Ejercido por el penitente y que encuentra en esta forma de vigilancia las maneras más eficaces de someter y controlar el comportamiento, a la medida que, comillas, el alma se hace prisión del cuerpo. Y el cuerpo, campo de batalla para la pretensión religiosa de coacción, castigo y vigilancia. Comillas, el alma, efecto e instrumento de una anatomía política, Foucault encargada de marcar, de condenar, de hacer del ser humano sólo un penitente, sino también un sometido. Bueno, voy a pasar a otra parte. Este sistema social de índole religioso sentó las bases para el establecimiento de tecnologías formativas que, a través de una red institucional, buscaban defender la organización del corpus social. El exceso de poder detentado por la Iglesia rivalizó con el modelo jurídico desencadenado en la liquidación del animismo al tiempo que se configuró una nueva máquina de integración en torno a la razón. La razón es el nuevo mito que sustenta la naciente tecnología de socialización al servicio de la mediación universal en la realización de todo lo relacionado con todo. Adorno y Jorgeime. Esta disposición desplaza la exclusión para darle paso al internamiento. Es la revisión militar y no la purificación religiosa la que sirve esencialmente a los modelos políticos de las actuales organizaciones sociales. Un método auténtico se funda. La ilustración se muestra como un duro combate por desencantar al mundo, liberar a los hombres del miedo y constituirlos en señores, una superación de las antiguas formas de pensar, basadas en la fe, para darle paso a las experimentaciones lógicas, deductivas, prácticas que encontraron la ciencia de atrapar lo oculto, lo oscuro, lo impensable y volverlo fórmula, categoría, silogismo, negación. La primera de las grandes condiciones por la transformación radica en un desbloqueo epistemológico, crear en el individuo nuevas formas de pensar, actuar, generar discursos interfásicos que constituyan la sujeción constante de los cuerpos en relación a docilidad y utilidad, permitiendo un viraje histórico que encuentra su año cero en la revolución industrial y la revolución francesa. Comillas. El gran libro del hombre máquina ha sido escrito simultáneamente sobre dos registros. El anatomometafísico de Descartes había compuesto las primeras páginas y que los médicos y filósofos continuaron, y el técnico político, que estuvo constituido por todo un conjunto de reglamentos militares, escolares, hospitalarios y por procedimientos empíricos para controlar o corregir las operaciones del cuerpo. La inserción social de esta naciente anatomía se da gracias a la interacción entre la razón, el progreso y el internamiento, las primeras generando la ideología anti-intelectuales que le impiden al individuo verse a sí mismos y que encuentran en el progreso la manera más óptima de cualificar el mejoramiento. En la medida que exhibe su formidable máquina de representaciones anatómico de las ideales, control colorario que sustenta la eficacia política, tecnológica y los juegos de dominación impuestos por el encierro. La mejor manera de controlar los cuerpos es internándolos en la oficina, el aula, la habitación, moldes que constituyen variables independientes pero encauzadas al aprovechamiento de la totalidad energética de los cuerpos. El individuo pasa sucesivamente de un círculo cerrado a otros, cada uno con sus leyes, primero la familia, después las escuelas, después el cuartel, continuamente la fábrica, cada cierto tiempo el hospital y a su vez la cárcel, el centro de encierro por excelencia. Esto es Deleuze en un libro que hace a Foucault después de muerto. ¿Qué sirve para concentrar, repartir en el espacio, ordenar en el tiempo, componer en el espacio, tiempo, una fuerza productiva cuyo afecto debe superar la suma de las fuerzas contemporáneas? Bueno, las sociedades contemporáneas y su largo proceso de socialización tecnológica despiertan en el ser humano la necesidad de ensueño tecnológico, aparatos electrónicos que sustituyen la fatiga muscular por la tensión y o esfuerzo mental, Marcus, determinando los saberes que el individuo debe consumir y reproducir. Una tendencia encaminada a ejercer represión de los cuerpos a través de la satisfacción de los mismos. De este modo se recrea el mundo por medio de la simulación genérica de una realidad atrofiada que vende y distribuye la información por canales facultados en el intercambio informacional de saberes. El individuo telemático contesta sus preguntas utilizando los medium que lo empalman con el productor de conocimiento. La sociedad se convierte en un gran salón de baile. Cada vez que el ser humano da un paso más hacia el mejoramiento sistémico mediático como herramienta de información inmediata, el mundo se ausenta en su esencia real y concreta. Lo que los cuerpos consumen como verdad no es más que una realidad maquillada, retocada. Esta polifonía tecnológica incrementa el dominio de los cuerpos a razón del deseo. El hechizamiento que genera el artefacto en el individuo es tal vez impulsado o conseguido a través de la pretensión de las necesidades. El trabajo post satisfacción mantiene al ser humano dentro del circuito juego del mercantilismo. Si no trabajas, si no tienes dinero, no paga la cuota del artefacto. Si no paga, la embargan. En síntesis, se satisface al individuo primero para posteriormente explotarlo. La máquina se acopla a los cuerpos para controlarlos. Cada individuo se constituye en un reto. La actualidad mitiga la igualdad a tal punto de caer en serialización, pretendiendo y consiguiendo la unificación de la diferencia en la masa. Es muy fácil encontrar una nukanmaku en una pasarela de modas. Los cuerpos permeabilizan su piel, eliminando todo vestigio cultural, racial, ideológico, sexual, permitiéndoles formar parte de lo civilizado. El rostro pierde su gesto. En realidad, lo que se trata es de convertir la repetición en algo nuevo, vincularla a una prueba, a una selección, a una prueba selectiva, plantarla como objeto supremo de la libertad y la voluntad. Foucault y Deleuze. Desde el principio se intenta conducir variantes al gesto, disfrazándolo para sustituirlo y desvanecerlo. La facioplejía reprime porque repite, cura y a la vez destruye. La moda, lo in, lo chic, son figuras de la imitación y del retorno a lo idéntico que conforman y confirman el desapego y la ausencia, la metamorfosis y la facioplastía, lo moderno y la huida, una floración simétrica que musita el himno a la identidad perdida. Muchas gracias.